Bueno, en especial voy a hablar del evento de Ciencia WIS Explora. Yo pienso que es muy importante porque es un espacio académico que la universidad nos brinda para poder evidenciar los problemas con los que nos vamos a enfrentar más adelante cuando ya seamos ingenieros. Aparte de eso, podemos aprender cosas sobre materiales, polímeros y otras temáticas que vemos en el área de química. Bueno, la investigación es una parte fundamental para nosotros que nos estamos brujando como ingenieros ya que eso tiene que ver con una parte creativa, con una parte de innovación y los proyectos que van a ver mañana van a ser fundamentales porque tiene que ver mucho con la parte físico-química más en mi carrera que es ingeniería de petróleos y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo en nuestra parte más adelante que va a ser trabajar en campo y demás cosas, van a haber muchas cosas que nos van a ayudar muchísimo. Bueno, la investigación es importante en todos los ámbitos de la ciencia, independientemente del que sea. En nuestro caso, lo que buscamos implementar con Ciencia WIS Explora es ideas innovadoras de los estudiantes para así mejorar cada día el mundo o por lo menos la comunidad barranqueña o barrameja, como se manifiesta. Buscamos ideas innovadoras con el fin de mejorar el medio ambiente y que tratemos de reducir en cuanto al máximo la contaminación ambiental.